Policía 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 Las manos, salgan pa' fuera Salgan pa' fuera, salgan pa' fuera Tírese al cielo Piernas Buenos días, buenos días Buenos días Quieto, mira pa' mi No hay nada, no tengo nada Vale, tranquilo No hay nada ¿Por qué me lo puse la puerta? 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 No, no hay nada Acabo de abrir, acabo de entrar Cuidado Tráeme una silla de aquella Tráeme aquella silla ¿Por qué me lo puse la puerta? ¿Por qué me lo puse la puerta?